4 contra 2, 4 contra 2, aquí te encuentro los jugadores El que pierde la bola recupera en otro cuadrado Creo que es importante que hemos trabajado bien, hemos acertado los detalles que son importantes para la partida Creo que estaremos preparados para poder enfrentar el Flamengo y conseguir los 3 puntos que esperamos Lo que hacemos es como una decisión, sabemos que es importante esta reta final Sabemos que es importante que es mantener para el G4 Sabemos que es importante que el Flamengo es el domingo Y todavía estamos en la briga. Sabemos que los brasileños salieron, el foco ahora es el brasileño. Pero sabemos que la importancia de vencer las partidas que tenemos para mantenerse ahí encima. Sabemos que ellos son importantes, sabemos que con ellos nos tornamos mucho más fuertes. Sabemos que el domingo vamos a necesitar de apoyo de ellos, pero vamos a necesitar que ellos estén juntos con nosotros, para que podamos empujar el Flamengo y conseguir vencer, que es lo que estamos trabajando durante la semana para que, en domingo, eso suceda. Entonces, con esta inauguración de la Estación São Paulo-Morumbi, creo que vamos a estar mucho más juntos, mucho más cerca, para que nuestro Morumbi esté listado y empujarnos a nosotros por encima del Flamengo. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Muy bienvenido, bienvenido? Sabemos que es un juego importante, es un juego de seis puntos para nosotros, sabemos que la importancia es ganar, para también en Tercerse a Palmeiras. Sabemos que ellos también tienen un juego difícil, Entonces, tenemos que pensar primero en hacer nuestra parte, en ganar, para nos incomodar y continuar subiendo en la tabla. Gracias por ver el video.